Una esquina de una hoja de papel larga de ancho H se dobla de tal modo que quede en el lado opuesto de la hoja, como indica la figura. Determine W para que el triángulo T tenga la mayor área. Veamos la figura, ahí tenemos la hoja de papel larga que se dobló, el ancho de la hoja es H, allí está indicado. Por ejemplo, se dobla la hoja de tal modo que la esquina queda en el lado opuesto de la hoja. Ahí está indicado el triángulo de que se trata el problema. Queremos encontrar W de tal modo que ese triángulo T tenga la mayor área. Imagínense que se trata de esta hoja que es larga. La distancia desde aquí hasta aquí es H, H mayúscula. Acá abajo pusimos un cartón negro para que se notara el doblez que vamos a hacer. Esta esquina la doblamos de tal modo que esa esquina ahora queda aquí, en el borde de la hoja. El triángulo T de que trata el problema es este. Esta distancia es H mayúscula. Esta distancia es W. Queremos encontrar precisamente W, de tal forma que este triángulo, este que estoy señalando, es un triángulo rectángulo, es el triángulo T, tenga la mayor área. ¿Cuánto vale W para que este triángulo tenga la mayor área? Es que la hoja se puede doblar así, de tal forma que ese triángulo tiene medidas diferentes. Esta esquina siempre coincide con el borde de la hoja. Y si usted observa, se modifica al mover esta esquina, al moverla así, a lo largo del borde de la hoja. Se modifica, decimos, esto, esta distancia. Obsérvelo usted bien. Cuando esta esquina está acá, esta distancia es grande. Vamos a hacer aquí un dibujo de la hoja de papel doblada. Vamos a hacer aquí un dibujo de la hoja. Gracias. Entonces, aquí hay h unidades de longitud, el triángulo T, es S, porque aquí hay otro triángulo, por cierto, ambos triángulos son rectángulos, pero nos interesa este. La distancia desde aquí hasta aquí es W. Queremos, pues, encontrar W, de tal forma que T, el triángulo T, tenga la mayor área. Vamos a llamarle X a la distancia desde aquí hasta aquí. Necesitamos una función que nos dé el área del triángulo T en términos de W. El área del triángulo T. El área sería esto por esto sobre 2. Digamos, base por altura sobre 2. Sería X por la distancia desde aquí hasta aquí, que sería H menos W. Es la distancia desde aquí hasta aquí. Entonces, el área del triángulo T es X por la distancia desde aquí hasta aquí, que dijimos que es H mayúscula menos W sobre 2. Eso es el área del triángulo T. Aquí hay dos variables. Son tres letras, pero dos son variables. H es una constante, que es el ancho de la hoja de papel. Las variables serían X y W. Dijimos ahorita que necesitamos que A queden términos de W. Aquí está en términos TX y W. Para desaparecer la X de ahí, vamos a emplear el teorema de Pitágoras, aplicado a este triángulo rectángulo. Resulta que, como esta parte que se dobló es esta, la distancia desde aquí hasta aquí, la longitud desde aquí hasta aquí, es la misma que la longitud desde aquí hasta aquí. O sea que es W. Aquí hay W. Y aquí ahorita dijimos hay H menos W. No lo queremos poner para no llenar ahí de términos, de letras. W. Entonces, el triángulo rectángulo, que está ahí, obedece el teorema de Pitágoras. Vamos a escribir el teorema de Pitágoras aplicado al triángulo. W. Sería este cateto al cuadrado, que es X cuadrada, más este cateto al cuadrado, que sería, H menos W al cuadrado. Esto debe ser igual al cuadrado de la hipotenusa, que es el cuadrado de W. La hipotenusa es W, para ese triángulo rectángulo. Aquí tenemos una ecuación que relaciona X y W. Vamos a despejar la X de ahí. Este término lo pasamos a restar de este lado. Nos queda que X cuadrada es igual a W cuadrada menos... Así. Ahora, este cuadrado lo pasamos de este lado como raíz cuadrada. Debería ser aquí, más menos raíz cuadrada. Pero la X, vamos a suponer que es no negativa. Entonces, vamos a poner nada más la raíz cuadrada positiva. Ahora, esto vamos a ponerlo aquí, en el lugar de la X. La A nos queda de este modo. Este sobre 2, vamos a ponerlo como un medio al principio. Sería un medio de X. O sea, de esta raíz. X. Y la raíz. Y la raíz. Y la raíz. Por H menos W. Este binomio voy a ponerlo aquí, entre un medio y la raíz. Y voy a poner que se trata de A de W. A de W. Es la mitad de... Y la raíz cuadrada. Aquí se puede simplificar. Y la raíz cuadrada. Este es un radical. Vamos a hacerlo. Acá vamos a hacerlo. A de W es... Y la raíz cuadrada. Aquí es W al cuadrado. Este binomio al cuadrado, vamos a desarrollarlo. Sería H al cuadrado. Es menos H al cuadrado. Ahí tenemos el menos. Luego, H por menos W es menos HW. Por 2 es menos 2HW. Con este menos se convierte en más 2HW. Ahora, aquí es menos W al cuadrado. Que es más W cuadrada. Con este menos sería menos W cuadrada. Esta W cuadrada y esta menos W cuadrada se pueden cancelar. A de W me queda así. Entonces cancelamos este término y este. Me queda este y este. Voy a poner este primero. 2HW menos H cuadrada. Por cierto que esta X es esto. Entonces aquí simplifique el subradical. Me quedó así. Quiere decir que aquí puedo poner también esto. Puedo poner que X es la raíz cuadrada de 2HW menos H cuadrada. Ya tenemos la A como una función de W. W. Nos preguntamos. ¿Cuál es el intervalo de valores que puede tomar la W? W. Para averiguar el intervalo de valores que puede tomar la W. Vamos a volver a esta hoja de papel. W. Decíamos que esta esquina se dobla hasta quedar acá. Aquí. la distancia de aquí a aquí es W. Aquí tiene una cierta medida la W. W. Si este punto, la esquina, la hago coincidir con la otra esquina. Aquí W es lo mismo que esta medida. O sea, este punto está en la mitad desde aquí hasta acá. Y desde aquí hasta acá es el ancho de la hoja de papel. que es H. O sea que la W aquí, cuando esta esquina coincide con la otra. Cuando coinciden las dos esquinas. La W es la mitad de H. H es desde aquí hasta aquí. Y este punto está en la mitad. Si, porque se dobló la hoja de papel a la mitad. Entonces, W es la mitad de H. H es la mitad de H. Pero, si esta esquina la recorro hacia acá. Observe cómo se hace más grande W. W. A medida que esta esquina se va hacia allá. Esta distancia se hace más grande. Esta distancia es W. Veanlo. cuando el papel queda así. W es igual al ancho de la hoja de papel. que es H. O sea que. El menor valor que puede tomar la W. Es cuando estamos así. Es H sobre 2. Y el mayor valor que puede tomar la W. Es cuando estamos así. Que es H. H. Entonces, W. Es una variable. Que va. De H sobre 2. A H. Es el intervalo de valores. Que puede tomar. W. W. Aquí lo vamos a poner. W. Es mayor o igual. Que H sobre 2. Y menor o igual. Que H. Este es un intervalo cerrado. Tenemos pues. Una función. De W. Definida. En un intervalo cerrado. Vamos a averiguar. La continuidad. De esta función. En este intervalo cerrado. Con el 1 medio no hay problema. Aquí tenemos esta función. Que es una función lineal. En W. Es una función continua. En todos los números reales. Entonces también continua. En este intervalo cerrado. Ahora. La raíz cuadrada. La raíz cuadrada. De una función polinomial. En W. 2HW menos H cuadrada. Es una función polinomial. De grado 1. En W. La raíz cuadrada. La raíz cuadrada. Es una función. Continua. En su dominio. Que es el intervalo. De valores. Que puede tomar. La W. Aquí. Para que la raíz. Se pueda calcular. La raíz. Se pueda calcular. La raíz. Se pueda calcular. En los números reales. En los números reales. O sea. Lo voy a poner acá arriba. 2HW menos H cuadrada. Debe ser mayor. Debe ser mayor. O igual. Que cero. Que implica. Esto. Para que valores. De W. Se cumple. Esto. Se puede resolver. Esta. Desigualdad. Esta menos. H cuadrada. La paso de este lado. Como más. H cuadrada. Me queda 2. HW. Es mayor o igual. Que H cuadrada. H cuadrada. Ahora. 2H. Lo paso a dividir. Me queda. Que W. Es mayor. O igual. Que H cuadrada. Sobre 2H. O sea. Que W. Es mayor. O igual. Que. H cuadrada. Entre H. Es H. Sería aquí. H sobre 2. W. Es mayor o igual. Que H sobre 2. En este intervalo. Se cumple. Que el sub radical. Es mayor o igual. Que 0. La raíz cuadrada. Se puede calcular. En ese caso. Y ahí. La raíz cuadrada. Es una función continua. Dice aquí. Pues. Que en este intervalo. De valores de W. La raíz cuadrada. Es una función continua. Nosotros. Si observamos. Nuestro intervalo. En el que está definida. Nos damos cuenta. Que todos estos valores. Son valores. Que están. Aquí. Todos son valores. Mayores. O iguales. Que H sobre 2. Véalos. Véalos bien. Aquí dice. Que W. Es mayor o igual. Que H sobre 2. Y menor o igual. Que H. Todos estos valores. Están aquí. Aquí. O sea. Que. Esta raíz cuadrada. Es una función. Continua. En este intervalo. Cerrado. Tenemos entonces. La multiplicación. De esta función. Por esta. Ambas. Son continuas. En este intervalo. Cerrado. Lo que obtenemos. Al multiplicar. Estas dos funciones. Es una función. Continua. En este intervalo. Cerrado. Pero. Esa multiplicación. Es. Entonces. A. Es una función. Continua. En este intervalo. Cerrado. Tenemos pues. Una función. Continua. En un intervalo. Cerrado. Disponemos. De un procedimiento. Para encontrar. Los extremos. Absolutos. De una función. Continua. En un intervalo. Cerrado. Para eso. Vamos a encontrar. Los números. Críticos. Ocupamos. Derivar. A. Vamos a derivar. A. Vamos a obtener. A prima. De W. De Wrap. De ahí. De esta multiplicación. Más la raíz. De la derivada. De esta multiplicación. Sahagr. De la derivada. De la derivada. De la derivada. De. de esta raíz cuadrada que sabemos que es un cociente pongo dos raíces cuadradas abajo y arriba la derivada del sub radical la derivada de 2 h w menos h cuadrada es obvio que es derivada con respecto de w h es una constante aquí sería la constante 2 h por la derivada w o sea la constante 2 h por 1 es 2 h menos la derivada de h cuadrada que sería 0 que es una constante si h es constante h cuadrada también entonces su derivada es 0 más ahora la raíz por la derivada de h menos w que sería 0 menos 1 o sea menos 1 cierro este paréntesis que habría acá ya que el 1 medio afecta a toda la suma voy a simplificar la derivada este 2 y este 2 se pueden cancelar este menos 1 por este más nos da un menos aquí obtengo un medio por aquí es h menos w por h abajo la raíz cuadrada aquí sería menos la raíz cuadrada voy a sacar aquí como un denominador que sería esta raíz cuadrada aquí va esto lo voy a desarrollar h por h h cuadrada aquí lo que va es la multiplicación de esta raíz por esta como es la misma raíz queda raíz al cuadrado se elimina la raíz con el cuadrado y nos queda nada más el sub radical que sería 2 h w menos h cuadrada pero este menos cambia estos signos sería menos 2 h w más h cuadrada acá voy a seguir a prima de w es h cuadrada más h cuadrada es 2 h cuadrada menos w h menos 2 h w sería menos 3 h w o menos 3 w h ya que estos términos son semejante estos términos son semejante estos términos son semejantes a pesar de que las letras están al revés aquí es w h y aquí h w pero son semejantes los términos ya que por ejemplo este término se puede poner como menos 2 w h w menos w h sería menos 3 w h w o menos 3 h w menos 3 h w así lo voy a poner abajo la raíz ahora igual o con cero la derivada resuelvo esta ecuación es una fracción que es cero la fracción es cero cuando el numerador es cero y el denominador es distinto de cero el numerador es cero el numerador es cero 2 h cuadrada menos 3 h w es cero vamos a resolver esta ecuación para w este término lo pasamos de este lado a restar me queda menos 3 h w es igual a menos 2 h cuadrada menos 3 h lo pasamos a dividir entonces w queda w queda así o sea que w es menos entre menos más 2 tercios h cuadrada entre h es h es 2 tercios de h o 2 h sobre 3 para este valor de w se hace cero el numerador de la derivada el denominador debe ser distinto de cero para este valor lo es vamos a ver si lo es si aquí ponemos w o sea este valor aquí sería este 2 tercios por este 2 me da 4 tercios h por h h cuadrada sería 4 tercios de h cuadrada menos 3 tercios de h cuadrada menos 3 tercios de h cuadrada me queda un tercio de h cuadrada que es un número distinto de cero obviamente se le puede sacar raíz cuadrada y nos da un número distinto de cero entonces el denominador es distinto de cero para este valor de w entonces está bien la derivada se anula para este valor de w nos preguntamos si este valor de w es un número crítico pues este valor de w se encuentra en este intervalo si porque la w está entre la mitad de h y una h completa y esto es 2 tercios de h 2 tercios es punto 666 la mitad es un medio es punto 5 y una h es 1 entre punto 5 y 1 se encuentra el punto 666 o sea que w si está en este intervalo entonces este valor de w si se encuentra aquí se puede poner este valor de w aquí y nos da un valor para a no hay ningún problema entonces quiere decir que este valor de w 2 tercios de h es un número crítico no hay más números críticos no hay números críticos que provengan de que la derivada no existe en este intervalo la derivada aquí la tenemos la derivada no existe cuando el denominador se hace cero y este denominador se hace cero cuando el sub radical de esta raíz se hace cero cuando 2h w menos h cuadrada es cero acá resolvimos 2h w menos h cuadrada mayor o igual que cero si aquí le ponemos igual seguimos este procedimiento y nos da que w es igual a h sobre 2 en ese caso este sub radical se hace cero cuando w es igual a h sobre 2 o sea cuando w es igual a este extremo del intervalo para este extremo del intervalo la derivada no existe ya que se hace cero el denominador de la derivada para ese valor de w obviamente ese valor de w está en este intervalo se puede poner aquí y nos da un valor para a entonces ese valor de w w igual a h sobre 2 es también un número crítico ya encontramos los números críticos ahora vamos a sustituir los números críticos y los extremos de este intervalo en la expresión que me da a para averiguar para qué valor de w se tiene el mayor valor de a la mayor área del triángulo t este valor de w este valor de w coincide con este extremo del intervalo ya lo dijimos entonces nada más vamos a sustituir tres valores h sobre 2 h y 2 tercios de h aquí para calcular la a voy a calcular voy a calcular a de h sobre 2 a de h sobre 2 a de h sobre 2 aquí pongo en lugar de w h sobre 2 h sobre 2 h menos h sobre 2 eso me da h sobre 2 h sobre 2 por 1 medio es h sobre 4 ahora aquí ahora aquí si h sobre 2 lo pongo aquí h sobre 2 h sobre 2 por 2h me da h cuadrada h sobre 2 por 2h es h cuadrada menos h cuadrada es 0 raíz cuadrada de 0 es 0 0 por lo que resultó acá es 0 o sea que a de h sobre 2 es 0 ahora el otro extremo del intervalo este valor de w h si aquí lo pongo h menos h es 0 0 por lo que resulte acá es 0 o sea que a a de h es 0 es 0 también ahora este valor a de 2 tercios de h h menos 2 tercios de h h h es 3 tercios de h menos 2 tercios de h sería 1 tercio de h 1 tercio de h por 1 medio sería 1 sexto de h esto me da 1 sexto de h h sobre 6 ahora ahora aquí 2 tercios de h por 2h 2 por 2 tercios es 4 tercios 4 tercios de h por h 4 tercios de h cuadrada 4 tercios de h cuadrada menos h cuadrada ¿cuánto es? es 1 tercio de h cuadrada tengo la raíz cuadrada de h cuadrada sobre 3 eso es 1 tercio de h cuadrada es obvio que esta cantidad es positiva es entonces es mayor que esta y que esta por lo tanto para este valor de w se obtiene el mayor valor de a la mayor área que queríamos en el problema determina determina w para que el triángulo t tenga la mayor área ya tenemos que para esta w 2 tercios de h se tiene la mayor área del triángulo t con palabras sería cuando w es igual igual a 2 tercios del ancho de la hoja de papel yo lo voy a dejar así w es 2 tercios de h esta es la respuesta del problema dice la 1 2 3 5 6 6 9 9 10 10